Buenos días a todas y todos, bienvenidos a esta rueda de prensa en la que hoy presentamos, damos a conocer la celebración del primer festival de música de cámara en Candelaria, que lleva el nombre de nuestro amigo y compositor y vecino de Candelaria, Agustín Ramos. Este es un festival que está organizado por la Consejalía de Cultura y se enmarca en los días previos a la celebración de las fiestas de febrero en honor a la Virgen de Candelaria. En primer lugar, quiero darles la bienvenida y agradecer la presencia hoy en esta rueda de prensa y a quien nos acompaña en la mesa, a don Agustín Ramos, vecino de nuestro municipio de Barranco Hondo y es en honor a quien se celebra este festival. Lleva por nombre el festival una persona que es muy significativa en el ámbito de la cultura y de la música en nuestro municipio y se ha querido honrar su nombre y su trayectoria y su figura en el municipio en este ámbito con la celebración de este festival de música de cámara. Y también en la mesa nos acompaña el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Candelaria, don Manuel González. Tiene la palabra, en primer lugar, don Agustín Ramos. Buenos días. Yo quiero agradecer a la ilustrísima corporación del Ayuntamiento de la Virgen de Candelaria la deferencia que han tenido hacia mi persona en instituir un concurso de música de cámara. Siempre me he sentido orgulloso de pertenecer a mi pueblo y más orgulloso cuando, de alguna manera, te aprecian tanto como para que un evento de estas características tengan a bien dedicarlo a mi persona. Siempre he luchado porque la música y la cultura tengan la importancia que les pertenece y por eso aplaudo iniciativas como esta, donde los jóvenes músicos y no tan jóvenes puedan expresar toda su creatividad artística. Todo mi apoyo y colaboración, tanto a la corporación como a cualquier iniciativa en este ámbito que se creen para fomentar la música, saben que siempre pueden contar conmigo. Muchas gracias. Gracias, don Agustín. Tiene la palabra el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Candelaria, don Manuel González. Hola, buenos días a todos. Gracias, señora alcaldesa. Estimado Agustín Ramos, es para mí un enorme placer poder presentar este primer festival de música de cámara dedicado a la que, en mi opinión, es la figura más completa y relevante en el mundo de la música en nuestro municipio. Además de ello, hemos querido dedicarlo a la música de cámara para diversificar la oferta musical y cultural aquí en el municipio. Tenemos una importante actividad en el mundo de las bandas, con dos agrupaciones ya consolidadas en el ámbito insular, pero queríamos empezar a diversificar, como decía, en otro ámbito, como es el de la música de cámara, que, aunque se realiza actividad en el municipio, queríamos tenerlo de manera periódica y consolidada aquí. Como decía, la figura de Agustín Ramos, considero que es la más completa y merecedora de esta actividad, de este primer festival de música de cámara, porque, y quisiera desglosar brevemente los motivos de este festival, porque Agustín Ramos cubre con muchísima solvencia y calidad las cuatro vertientes fundamentales que puede tener un músico, como es la interpretación, la docencia, la dirección y la composición. En el primer ámbito, sus inicios se remontan a la muy afamada orquesta Nicán Randi del municipio de Barrancondo, también en la Colombia de Barrancondo, Nicán Randi, del municipio de Candelaria, así dio sus primeros pasos y después fue primer trompeta de la banda municipal de Santa Cruz, así como primer trompeta de la Orquesta Sinfónica de Tenerife. Eso brevemente en el ámbito de la interpretación. En el de la docencia, fue profesor del Conservatorio Superior de Tenerife, durante muchos años, en el que también ocupó la plaza de la cátedra de trompeta, el catedrático de trompeta, así como la vicedirección del centro durante muchos años. En el ámbito de la dirección, fue director durante algún tiempo de la banda municipal de Santa Cruz, también durante un tiempo ocupó sustituciones, pero fue director de la Orquesta Sinfónica de Tenerife, además como diversas bandas, la del Rosario, la de Tejina, así como también grupos en el ámbito del carnaval como los fregolinos, y también dirigió y creó un grupo, denominado Grupo de Viento del Conservatorio, en el que abrió un abanico a nuevas sonoridades y nuevas posibilidades musicales en el ámbito de las bandas de música, puesto que la agrupación era de carácter de percusión y de viento. Por último, en el tema de la composición, es miembro de la Asociación de Compositores y Musicólogos de Tenerife, COSIMTE, tiene una dilatada y una amplia y extensa obra musical de composición, así como de arreglos y transcripciones, y combina tanto la música ligera, que ha obtenido premios como en el Festival del Atlántico, así como en otros, con premios de música clásica, sobre todo dirigidos al ámbito más local de, como decía, de agrupaciones de bandas o de viento y percusión. Por eso, a grandes rasgos y de manera escueta, estos son los motivos por que consideramos que es la figura en el ámbito musical más completa y que es merecedora y es de justicia que se genere este primer festival de música, que también les anuncio que viene aparejado. Durante este año se va a convocar también un premio de composición para música de cámara, que va a llevar el nombre también de Agustín Ramos, cuyas obras serán estrenadas en el último concierto del segundo festival de música de cámara el año que viene, que como bien decía y apuntaba la señora alcaldesa, estará aparejado con las fiestas del 2 de febrero en honor a la Virgen de Candelaria. El último concierto de este año, que será el 30 de enero, se harán públicas las bases del concurso. Lo que sí les anuncio es que la idea es que sea de carácter internacional, la dotación en premio será también interesante y que fomente la actividad y los conciertos de música de cámara aquí en el municipio y creo que también son buenas actividades para darle contenido y darle mayor ámbito cultural a las fiestas en honor a la Virgen de Candelaria. Sin más, les quiero agradecer a Agustín Ramos personalmente la muy buena predisposición que ha tenido para otorgar este nombre al festival y me permiten que en el plano personal le agradezca el afecto y el cariño que siempre me ha tenido y que por supuesto es recíproco. Nada, muchas gracias y buenos días. Gracias Manolo. Creo que Manolo ha hecho un gran recorrido, una semblanza de lo que ha sido la trayectoria magnífica de don Agustín Ramos, una trayectoria en el mundo de la música, en el mundo de la cultura que creo que debemos apreciar y reconocer y por ello esta iniciativa de la Consejalía de Cultura, que este festival de cámara, que como bien ha comentado también el Consejal, trata de ofertar, de diversificar la oferta cultural en el municipio, que este festival de música de cámara lleve el nombre de don Agustín Ramos, uno de los mayores referentes en este ámbito en el municipio. Por tanto, quiero felicitar a la Consejalía de Cultura por la iniciativa y por supuesto felicitar a don Agustín por su larga trayectoria, su dilatada trayectoria y magnífica a la hora de preservar la cultura en el ámbito de la música y por toda la labor que ha realizado en el mismo con muchos de sus alumnos, muchas de las personas que han tenido relación con él, tanto del municipio como de fuera del mismo y que va en aras de conservar y de siempre mantener el valor de la cultura como un valor humano y que todos debemos intentar conservar y extender. Como les decía antes también, este festival de música se celebrará los días previos a la celebración de las fiestas de febrero, pues concretamente de los días 28 al 30 de enero se celebrará en el Centro Cultural de la Villa y tendremos varios intérpretes. El jueves con un dúo de flauta y arpa con obras de Bach, Debussy, Bruch y Piazzolla. El viernes tendremos dúo de violín y piano con obras de Mendelssohn, Chrysler y Sarasate. Y también el sábado día 30 un trío y un cuarteto de piano y cuerda con obras de Bach, Haydn y Mozart. Y bueno, algo a destacar también que creo que es muy importante, tal y como ha anunciado el concejal de Cultura, este festival de música lleva aparejado un concurso de composición de música de cámara. Como aún no se ha convocado, se convocarán este año y las obras premiadas se estrenarán en ese festival, en la segunda edición del festival de música que pretendemos que se consolide en estos años. Veremos también la repercusión y la incidencia que tiene en el municipio y trataremos de que se consolide en estos años, invitando a todas las personas que lo deseen a asistir. Creo que será una muy buena experiencia asistir a estas tres jornadas de música de cámara en el Centro Cultural, que creo que son las primeras en este sentido que tenemos en el municipio, aunque hayamos tenido algunas ediciones con la orquesta sinfónica, pero esto ya será un festival con una duración más larga y con intérpretes que creo de una calidad pues muy destacada. También quiero agradecer el que en este concurso de composición, pues la Consejalía de Cultura también ha contado con la colaboración de COSIMTE, de la Asociación de Compositores y Musicólogos de Tenerife, también pues apreciar su labor y su colaboración con el Ayuntamiento y en especial con la Consejalía de Cultura. Y por último queremos también anunciar que en aras de conservar y de destacar más si cabe la figura de don Agustín Ramos en el municipio de Candelaria, es intención de este Ayuntamiento iniciar los trámites para nombrarle hijo predilecto de la villa. Estamos ahora mismo, tanto con la Consejalía de Cultura como con la Consejalía de Protocolo y Relaciones Institucionales, estamos ya dando los primeros pasos. También hay una petición de la Mesa Comunitaria de Barranco Hondo en este sentido, como saben, una de las mesas que está en esa red, en esa estructura de participación ciudadana. Y hay una petición también por parte de la mesa comunitaria en ese sentido y el Ayuntamiento la ha reconocido y, como les digo, estamos iniciando los trámites y también con nuestro cronista oficial, con don Octavio Rodríguez, que también nos asesora en esta materia. Estamos con todo ese proceso para nombrarle hijo predilecto de nuestra villa de Candelaria. Creo que es merecedor, por supuesto, de este título, como ya ha comentado Manolo antes y creo que todos somos testigos de esa trayectoria que don Agustín tiene en el ámbito que nos ocupa y queríamos pues ya comentarlo en la rueda de prensa de hoy y que se conociera pues por todos nuestros vecinos y vecinas. Y bueno, si no hay quienes me acompañan, no sé si quieren pues intervenir en algún momento más y si no pues estamos ya dispuestos a las preguntas que quieran realizar. Muchas gracias. Sí. Te comento brevemente. Uno de los motivos es que es el centro de referencia de la actividad cultural y es el centro donde estamos colocando y ubicando los conciertos. Otro también es porque, como comprobarás en el programa, bueno, hace unos meses se ha adquirido un piano de media cola que está situado en el centro cultural de la villa en el salón de actos, en el escenario. Entonces, la dificultad que supone movilizar un piano de cola es inmenso. Entonces, estamos derivando ahí toda la actividad para aprovechar que es el entorno que por ahora tenemos para hacer este tipo de actos el más conveniente. Y por otra parte, porque dos de los tres conciertos llevan piano y sería una obra de traslado de dimensiones considerables el piano se desafina. Y sobre todo porque queremos trasladar toda la actividad musical, sobre todo música de cámara, a ese centro cultural que creo que es el espacio que, como digo, actualmente reúne las mejores condiciones de acústica, aforo y sobre todo por el tema también, insisto, del piano que es la ubicación definitiva que se le ha dado a este instrumento. Pues bien, si no hay más preguntas, gracias entonces por haber asistido a la rueda de prensa. Espero que disfruten del Festival de Música de Cámara y muchas gracias por la asistencia. Nos veremos en otra ocasión. Muy amables, gracias.